Cinco minutos ante Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh dulcísimo Jesús sacramentado, que te das a nosotros en esta divina Eucaristía, te adoro y te bendigo con toda mi alma. En tu presencia me humillo ante tu grandeza y majestad, reconociendo que eres el Rey de reyes y Señor de señores. Te doy gracias Jesús mío por haberte quedado con nosotros en este sacramento de amor y misericordia. Gracias por tu entrega total en la cruz y por hacerte presente en cada sagrada hostia consagrada. Te ruego Señor que aumentes mi fe y mi devoción hacia ti, para que nunca dudes de tu presencia real y viva en la Eucaristía. Dame un corazón lleno de amor y gratitud por este gran misterio y concédeme la gracia de recibirte dignamente en la comunión. Te pido perdón por todas las veces que te he ofendido y por todas las veces que he recibido tu cuerpo y sangre sin estar debidamente preparado. Ayúdame a examinar mi conciencia, a arrepentirme sinceramente de mis pecados y a buscar la reconciliación en el sacramento de la confesión. Señor Jesús, te suplico por todas las personas alejadas de ti que puedan experimentar tu amor y tu misericordia en la Eucaristía y que encuentren en ti la fuente de vida y salvación. Te ruego por aquellos que dudan de tu presencia real en este sacramento, que les revele la verdad de tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Te encomiendo a la iglesia y a todos sus sacerdotes para que sean fieles ministros tuyos en la administración de la Eucaristía. Dales fortaleza, vocaciones santas y un profundo amor por ti en la Sagrada Eucaristía. Protege y guía a tu iglesia para que proclame tu evangelio y lleve tu amor a todos los rincones del mundo. Oh Jesús sacramentado, te adoro y te venero con profundo respeto. Eres mi compañero de camino, mi refugio y mi esperanza. Que mi vida entera sea una constante alabanza a tu santísimo nombre en la Eucaristía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.